Un día no habrá más que dañador y haremos más el amor si después de la guerra estamos vivos. Un día no habrá más que dañador y haremos más el amor si después de la guerra todavía nos seguimos amando. Un día no habrá más que dañador y escribiremos sobre el amor si después de la guerra nos queda algo que escribir. Un día no habrá más que dañador y haremos más el amor. Amén. 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 Amén.